Salomo Brajá, bienvenidos a nuestro estudio diario del Daph Yomi. Hoy vamos a estudiar la página 70 de Maseje Shabbat, Daph Ain, en el séptimo capítulo de nuestra Maseje. Vamos a compartir nuestra página. Que he perdido en algún lugar de mi ordenador. Aquí está. Muy bien, agrandamos un poquito. En realidad vamos a empezar aquí. Siempre meten el texto que traía la Mishnah. Entonces la Mishnah nos había dicho, habíamos estado viendo diferentes casos. Casos de olvidos sobre qué es Shabbat y cómo era la persona, qué consecuencias traía para la persona. Entonces, habíamos visto el primer caso. El primer caso es una persona que se olvidaba del Ikar Shabbat, de que era Shabbat del todo. Y hizo muchas melajos. Después vimos a Yodea Ikar Shabbat, de Asá melajotarbe, de Shabbatotarbe. Bien, y ahora vamos a ver el tercer caso. Y dice a Yodea Shehú Shabbat, de Asá melajotarbe, de Shabbatotarbe. Bien, a Yodea Shehú Shabbat, de Asá melajotarbe, de Shabbatotarbe. Bien, ¿qué es lo que habíamos dicho? Que era Hayat, tenía que traer una ofrenda de Hatat por cada melajé y melajá que había hecho. Y entonces nos pregunta la Gemara, nos pregunta así, ¿Cuál es la diferencia entre el párrafo anterior de la Mishnah y este párrafo? Es decir, ¿por qué es diferente el comienzo de la primera enseñanza, de esta enseñanza? Es decir, ¿la diferencia cuál es? Es decir, una persona que sabe que es Shabbat, pero hace muchas labores, ¿sí? Se olvidó. Solamente tiene que traer un corban por cada Shabbat que profanó. Aquí sabe que es Shabbat y hace muchas labores. Tiene que traer un corban, un sacrificio por cada una y una de las labores que infringe. ¿Cuál es la diferencia? Dice, en el primer caso, lo que él se olvidó es que es Shabbat, pero en cuanto él sepa que es Shabbat va a dejar de hacer las melajot. Aquí, él no sabe que esa melajá está prohibida, pero sí que sabe que es Shabbat. Entonces, a lo mejor, no sabe que está prohibido arar. Dice, oye, no hares. Y entonces para de arar, pero se va a sembrar. Entonces, por cada melajá y melajá, tiene que traer una ofrenda de Shabbat. Amarle a Rab-Nagman, le dijo a Rab-Nagman, K'lum paresh mi Shabbat, el a mi shum melajot. K'lum paresh mi melajot, el a mi shum Shabbat. Dice, no, en realidad, aquí cuál es la cuestión. Dice, en el otro lado, que no sabe que está prohibido hacer las melajot, perdón, que no sabe que es Shabbat, en cuanto sepa que es Shabbat, va a dejar de hacer melajot. Es decir, necesita el conocimiento de las dos cosas. Aquí, en el segundo caso, en el que sí sabe que es Shabbat, pero no sabe que está prohibido hacer lo que está haciendo, en cuanto sepa que es algo prohibido, va a dejar de hacerlo. Es decir, necesita el conocimiento de las dos cosas. Entonces, a Amarle a Rab-Nagman, le dijo a Rab-Nagman, hay que explicar así, es decir, sobre qué es que nos obligó la Torah a traer una ofrenda, es decir, la ofrenda nos la obligó a traer cuando hay un olvido, o una falta de conocimiento. Y entonces juzgamos las cosas, no por lo que sabe, sino por lo que se olvidó. Entonces dice ahí, cuando él sabe, él se olvidó solamente elika Shabbat. Solamente hay un olvido. ¿Qué olvido es? Que es Shabbat. Bien. Pero aquí, él sabe que es Shabbat, pero que se olvidó de los muchos melajot, entonces tiene que traer muchos corbanot. Bien. Entonces sigue la Gemara y dice, así es como nos decía la Mishnah, que en ese caso tiene que tener una ofrenda por cada una de las melajot. Dice la Gemara, ¿de dónde yo aprendo que se diferencia cada melajot por sí misma? Amar Shmuel, dijo Shmuel, Amar Krah. Lo aprendemos de un versículo. Dice el versículo, Aquel que lo profana, morir habrá de morir. Es decir, aquí la Torah nos está diciendo que hay muchas muertes por un Shabbat. Mejaleleha, un Shabbat. Mot, yumat. Morir, morirá. Es decir, no puede matar a alguien que ya está muerto. Entonces son varias. ¿Sí? Pero pregunta la Gemara, Jaibe, miliketib, espera, esto está escrito para el que profana Shabbat de manera voluntaria, de manera alevosa. Es decir, benmezid. Yimeno, yñanlemezid, yachtib, kolaosemelajayumat. Dice, no, pero espérate, para el tema del mezid, ya está explicado en otro Pazuk, que dice, kolaosemelajayumat, todo el que haga una labor, morirá. Pues no puede volver a matar a alguien que ya murió. Entonces, temoz yumat, ¿para qué está? Teneu, yánle shogek, entonces viene a enseñarlo para el shogek. ¿Y qué quiere decir morir? Umayyumat, ¿qué significa que morirá? Yumat benmamon, va a morir en su dinero. ¿Qué quiere decir? Puesto que va a tener que traer varios corbanot, varios sacrificios, entonces, es como si su dinero estuviese muriendo, porque le va a costar mucho dinero. En otra explicación, si sabemos que una persona que se quedó sin dinero, es considerada como muerta, como habíamos visto en el tema de Esab con Yaacov, perdón, no de Esab, de Elifaz, del hijo de Esab con Yaacov, y Yaacov le dijo, quítame todas mis posesiones y estaré considerado como muerto. Esta persona que profanó Shabbat muchas veces, muchas melajot, va a tener que traer muchos corbanot, y eso le va a hacer que se empobrezca, hasta el punto que va a ser considerado como muerto. Dice, pero espérate, yo ya aprendí el Hiluk Melajot, es decir, la separación, cada melajot por sí misma en cuanto a su ofrenda, de aquello que dijo de Rabinatán. Muy bien. Según la opinión de Rabinatán, que enseñamos en una veredad, aprendimos en una veredad, Rabinatán, no me es Rabinatán, dice, dijo la Torah, no encenderéis fuego en todas vuestras moradas en el día del Shabbat. ¿Qué es lo que nos viene a enseñar con esta halajah? ¿Qué es lo que nos viene a enseñar con esta halajah? La Torah ya dijo que Moshe reunió a todo el pueblo de Israel y les dijo, estas son las palabras, o estas son las cosas. Perdón, un segundo. Muy bien, perdón. Entonces, estábamos diciendo que estábamos tratando de entender de dónde se aprende el Hiluk Melajot, es decir, que cada melajah por sí misma tiene su propia prohibición. Pues habíamos visto que Shmuel decía pero tratábamos de entender la opinión de Rabinatán. Rabinatán dijo Perdón. Bien, perdón por el receso. Estábamos diciendo que tratábamos de entender de dónde se aprende que se puede separar las melajot en Shabbat. Cada uno tiene su propio castigo por separado y no es una prohibición general. Entonces, primero dijo Shmuel que se aprende de mod yumat. Es decir, la Torah ya nos dijo que todo lo que hace una melajah tiene pena de muerte. Y eso se aplica al mezid, al que lo hace voluntariamente. Entonces, ¿por qué la Torah vino a repetir que el que profana el Shabbat mod yumat, morir morirá? Es decir, hay muchas muertes. ¿Por qué? Porque por cada melajah y melajah que se haga beshogeg también tiene que traer una ofrenda. Entonces, dijimos, ¿por qué no enseñamos como Rabinatán? Rabinatán aprendió el Hiluk Melajot de otro lugar. Dice que la bará, es decir, la prohibición de encender fuego, la Torah lo sacó de la regla general. Dice, dice, puesto que la, 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 la prohibición de encender fuego, ya sabemos que está dentro de los, de los trabajos, de los trabajos prohibidos en Shabbat, porque vino la Torah a sacarlo. Algo nos vino a enseñar. Dice, le fiche en el mar, puesto que ya fue dicho, vaya que el Moshe, con la edad, bene y selva, yumera le he, que convocó Moshe a todo el pueblo y Israel le dijo, estas son las, las cosas que Dios nos ha ordenado a hacer. Seis días trabajarás y harás toda tu labor y en el séptimo día será santificado para ti, será Shabbat para Hashem. De hu lomar, de hu lomar, de hu lomar, vedderazdo, y como aprende Rabi Natan. ¿Aprende así? Dice, hamilim, ele adebarim, de las palabras ele adebarim, aprende. ¿Sí? Se yesh vahem adgashot yeterot, se ena me huyabot, me etsem vinyano she la mishpat. Es decir, aquí entiende que hay cosas que están de más, que no son necesarias en la frase en sí. Pero va huela lamdenu alajá y viene únicamente enseñándonos alajá. ¿Cuál es? Dice, ha debarim. Lo primero que aprendemos es ha debarim. Es decir, davar es uno, debarim son dos, ha debarim son tres. Entonces aquí ya tenemos tres. Le yedé adgashá, bejé y hayedía. Es decir, porque le puso la he yedía. La he y primera de la palabra debarim viene a añadirnos una más. Y además, por otro lado, ele, areu, e fichesh bono, tiyot, sholoshim veshesh. Es decir, el cálculo del valor de las letras de la palabra ele es treinta y seis. Más las tres de ha debarim suman un total de ele, a debarim son treinta y nueve melajot que están prohibidos que fueron dichas en el Sinaj. Lajot, las hankulam, be ele, mehahad. Es decir, podríamos decir que todas se olvidó de un solo golpe y hizo todas en el mismo olvido. Entonces, solamente tiene que traer una ofrenda por todas. Dice Talmud Tomar, be harish u bakatzir tishbot. Es decir, el versículo continúa diciendo que en lo que es harar y recolectar tienes que cesar tu labor. Es decir, sheshe yamintavod u bayomashvi tishbot, be harish u bakatzir tishbot. Are sheshe yeshi surim meforatim hen legabe harisha, be hen legabe ketzira, es decir, que nos está diciendo la Torah que hay previsiones específicas con respecto a harar y con respecto a recolectar. Y aún así yo digo, a la harisha be alakatzirah hayab shtayim plomar, perdón, que hemos enemado el pirush, be al shearan melahot kulan enojayab el ahad. Yo podría que venía a decir que dice, ok, perfecto. Para las 39 melahot tiene que traer una ofrenda. Pero específicamente para el harish y el katzir, para el arado y la recolección tiene que traer dos. Una por shabbat y otra por sembrarlo o recolectar. Bien. Al que entra el mutlomar, por eso viene el versículo que nos dice que no encendréis fuegos en vuestras casas en el día de shabbat. Entonces, y aprendemos según esta opinión, abarabihlal kolam melahot hayita velama yastad mihlalan yamar ba hakatuv y sur meforash Es decir, la abará ya estaba en la regla general. ¿Sí? Lota semelajá. Entonces, ¿por qué vino la Torah a sacarla? ¿Sí? Entonces, vino a enseñarte una prohibición particular leakish es decir, para hacer equivalente a ella velomarleha y decirte shayeshkan prath shayatale lamed kedumma alaklal kulo. Es decir, viene una regla particular para enseñarte una regla sobre todo el caso general. Es lo que se llama en las trece reglas de hermenéutica klal u prath u klal. ¿Sí? Dice, ma'abara shehi avmelajá vejayi avimalea bifneat ma' Dice de la misma manera que la avará que el fuego es un avmelajá, es una categoría principal de trabajo prohibido. Y tenemos que traer una ofrenda de delictiva por infringirla a ella. Es decir, no por shabbat, sino por la melajá en sí misma. ¿Bien? me'ahar she'kebar nintzah ofan le'ohiach she'alcol melajó melajá be'shabbat ye'esh yuh me'yuhal madum lo'yazbir shmuel que la binatán. Es decir, este avará que lo sacó, este fuego que sacó de la regla general nos viene a enseñar que igual que el que hace fuego be'shoghe tiene que traer una ofrenda de jatat. Entonces, todas las demás melajot que están también dentro de la misma regla general también tienen que traer una ahí estamos. También tienen que traer una ofrenda de jatat por cada melajá en particular. Y entonces, estamos aquí, ahora shmuel samarlek rabiyoshi, es decir, esta explicación, esta forma en la cual Rabinatán viene a separar cada una de las prohibiciones, de las 39 prohibiciones con un corbán por sí mismo, con una ofrenda por sí misma, es decir, que si infrinjo cualquiera de las 39 categorías principales o las 39 tengo que traer 39 sacrificios, entonces, ¿por qué shmuel no usó eso y utilizó un mod yumat para diferenciarlo? Dice shmuel, sabarle que rabiyoshi, shmuel opina, sigue la misma opinión que rabiyoshi, que no recibe esta derashah que utiliza Rabinatán. shesheninu, beberaita, estudiamos en una breaitá, dice así, de amar, abaral elabiatzat, es decir, ¿para qué la Torah diferenció la abará? ¿Por qué sacó la abará, el fuego? A isush shenemar beabaral elabiatzat, es decir, nos enseñó el fuego en Shabbat, que no es como el resto de las melajot en Shabbat, que tenemos que tienen el castigo de Sekilah, es decir, que cuando una persona transgrede Shabbat de manera voluntaria, era apedreado, es decir, que no es como Sekilah, que no tiene Sekilah o caret, o muerte espiritual. Ela, kalahi mikulan, es decir, nos viene a decir rabiyoshi, que esta prohibición es más ligera que las demás, beamavir esh beShabbat o berlak alisur lota ase, bilba. Y es decir, el que enciende fuego en Shabbat, únicamente está transgrediendo una prohibición lota ase. ¿Bien? Entonces, por eso, según rabiyoshi, la Torah vino a sacar la vara de la regla general y por eso lo dijo lote baaru, es decir, está todo el concepto de Shabbat, cuyo castigo es Sekilah o caret, y además vino la Torah y dijo, espérate, pero el fuego yo lo estoy sacando, lo estoy llamando lota ase, lote baaru. Y entonces, no tiene ese castigo, sino que tiene únicamente el castigo relacionado con el lota ase. Ela, el librero, es rabiyoshi, esta es la opinión de rabiyoshi. Veilo, Rabinatán, y sin embargo, Rabinatán dice, pero Rabinatán, ¿qué dice? No, Rabinatán dice que el hecho de que la Torah lo sacó, ¿para qué es? Para mostrarnos que cada melajá por sí sola tiene su propio castigo. Muy bien. Y otra pregunta que venimos a poner sobre el Shmuel. ¿Ve tipo que le jilug melajot me eja de nafka le rabiyoshi? Es decir, si ya dijo rabiyoshi en el tema de la prohibición de encender fuego y que lo saca de la regla general, ¿sí? Entonces, que Shmuel también aprenda cómo se separan cada una de las melajá según la opinión de rabiyoshi. Es decir, dijimos que Shmuel aprendía de mod yumat. Hay que ver de dónde lo aprende rabiyoshi, que cada una de las melajot que uno hace independientemente tiene que tener una ofrenda o tiene que ser castigado por cada una de ellas. Shoshaninu, es decir, de Tanya, nosotros aprendimos una verdad. Rabiyoshi dice, Habla con los hijos de Israel y diles. Vimos en el libro de Vayikra, el principio del libro de Vayikra, que Hashem le dijo a Moshe, habla a los hijos de Israel y diles, una persona que venga a transverir vishgagá, es decir, poner una advertencia, cualquiera de las misbos de Hashem que no hay que hacer, es decir, una misbad lota hace, y que haga una de ellas. Entonces, ahora, lo que va a hacer Rabiyoshi es analizar el versículo. ¿Por qué? Porque hay algo que está extraño en este versículo, la forma en la cual fue enunciado. Dice, Y de ser meticuloso en cómo está expresado, Rabiyoshi aprende. Es decir, ¿cómo explicó Rabiyoshi? Dijo, hay veces que tenemos que traer una sola ofrenda, ¿sí? por todas las transgresiones, juntas. Y hay veces que tenemos que traer una ofrenda por cada una de las transgresiones. Y dijo Rabiyoshi Barhanina, mata a Moshe Rabiyoshi. ¿Cuál es el motivo de Rabiyoshi para explicar esto? Es decir, Rabiyoshi lo que viene a aprender, lo que viene a estudiar y a ser meticulosos en la expresión me ajad, me hena. Es decir, aquí hay dos cosas demás. En realidad, tres cosas demás. Una es la mem de ajad. Debería decir ajad. ¿Sí? Y la otra es que la palabra ajena está de más. Pero no solamente está de más, sino que dice me hena, de ellas. ¿Sí? Una, de una, de ellas. Entonces, eso es lo que viene a analizar Rabiyoshi y de ahí es como aprende. Dice, era suficiente decir una. Veo me ajad. Dai hay alom lo mar, hena. Y si ya dijo me ajad, de una, habría sido suficiente decir ellas. Veo me ajena. Y a pesar de eso dice de ellas. Es decir, ¿cómo vamos a aprender? Aprendemos que a veces ocurre que una transgresión es en cuanto a la palabra, al castigo o a la consecuencia de hena. es decir, que son muchas. Vehena, shei ajad. Y también tenemos que entender que hay ajad, mashmao, es una transgresión entera. Ares de, le diné shabbat, es decir, en cuanto a las leyes de shabbat, es decir, en realidad, estas son varias explicaciones. Es decir, Rabi Yossi toma me ajad, me hena y lo divide en varias explicaciones. Vamos a ver primero todas las explicaciones y después las vamos a entender. Dice así, me ajad, me hena. Hay una que es hena, que son muchas. Vehena, shei ajad. Y muchas que son una. Ajad, shimon, me ajad, shem, mi shimon. Es decir, cuando dice una, es shimon, es decir, está prohibido, por ejemplo, en el shabbat es escribir la palabra shimon. ¿Sí? Escribir, ¿verdad? Me ajad, pero si es una parte de una transgresión, como por ejemplo, sería solamente escribir la shim y la men de la palabra shimon, eso sería me hena. Hena es cuando es un avmelaha, una categoría principal de trabajo. Me hena, de ellas, es cuando hace una transgresión, un derivado de la categoría principal. Ajad, shei hena, hay una que es ellas, zedon, shabbat, reshigigad, melajot. ¿Cuándo es? Cuando él es zadon por respecto al shabbat, es decir, que él sabe que es shabbat, eso es ajad, pero se olvida o no sabe que las melajot están prohibidas, eso es hena, de ellas. Hena, shei ajad, ellas, que son una, es cuando él se olvida que es shabbat o no sabe que es shabbat, uzedon melajot, pero él sabe que está prohibido hacer melajot en shabbat. Ismuel, ajad, shei hena, veena, shei ajad, lo mashmale. Ismuel, esta última explicación, es decir, que ajad, shei hena, veena, shei ajad, en cuanto al shabbat y la melajah, él no lo tiene en cuenta esta enseñanza. Muy bien, dice, va emine, rabame, rabnajman, vino a preguntar rabba según a lo que dijo rabnajman. Dice, es decir, que se olvidó que es shabbat hoy y también que esta melajah está prohibida en shabbat, ¿cuál es la ley? Amarlo, hare elem shabbat ve yado enoja yabela jatate jat. Entonces le dijo, puesto que se olvidó que es shabbat, entonces solamente tiene que traer un jatá. Amarlo, rabba, le dijo, rabba, ad rabba, al contrario, hare elem melajot ve yado, ve yehe hayab al kol achat ve achat, mina melajot shazah, dice, no, espera, al contrario, puesto que se olvidó que las melajot están prohibidas, tiene que traer una ofrenda por cada melajah y melajah que hizo. El ama rabashi, entonces más bien dijo rabashi, dice, chazenan, nosotros vemos, y mi shum yediyat shabbat, shenodalo shayom shabbat, kafarish, mina melajah sheose, hare elem shabbat ve yado, beno jaya velajah, es decir, como dijimos antes, nosotros vemos, ¿qué vemos? Si vemos que en el momento en el que le recordamos que es shabbat, estamos aquí, va de miedo, si vemos que en el momento en el que se le recordó que es shabbat, esa persona deja las melajot tranquilas, no las hace, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hay? Lo que cuenta es que él se había olvidado que era shabbat y entonces solamente tiene que traer una ofrenda, remishu melajah porque parish, pero si se para de, si se, si en el momento en el que sabe que es melajah, entonces, lo que, lo que se había olvidado, perdón, are elem melajot veyado, pues en realidad, lo que cuenta es que él se había olvidado de que estaba prohibido hacer esa melajah, y entonces tiene que traer por cada melajah, que se olvidó, es decir, se olvidó que está prohibido arar y sembrar y cosechar, entonces por cada una tiene que traer, además de la rabina, le dijo, rabina, le rabashi, kulam parish me shabbat, el amishu melajot, kulam parish me melajot, el amishu shabbat, es decir, dice, cuando le decimos a la persona que está haciendo una melajah, shabbat ayom, hoy es shabbat, mi melajah me bin hu, shem melajah she uoseh asurabe shabbat, es decir, ¿por qué la persona que se olvidó que es shabbat para de hacer lo que está haciendo? No porque de repente supo que es shabbat, sino porque, porque en el momento en el que le dijeron que es shabbat, él razonó por sí mismo que lo que está haciendo está prohibido, y entonces se para de hacer, porque la melajah que está haciendo está prohibida, y entonces uparash me melajah y se aleja de ella. Ares de mishum, she yodea shabbat ayom, era lo shenah, entonces, en realidad no hay diferencia. El idot beka, ella shegagah hat, en realidad hay que ver una sola shegagah, un solo olvido. Veo, danim vedabar mitzad aher, entonces podemos también juzgar esto de otro punto de vista. La mishnah, me tzuya reshimat avot melajot un matjila neemar va, avot melajah arvayim chasel achar. Vemos que en la mishnah nos trae una lista de cuáles son las labores prohibidas en shabbat. Y nos dice, tenan, se enseñó en la mishnah avot melajot arvayim chasel achar. Se enseñó lo que hay avot melajah categorías principales de melajah 39. Vea benan va minyana la mali y dice, y si ya las van a especificar para que me las viene a numerar, ¿por qué me viene a decir qué número son? Si después me va a decir que son esta y esta y esta y esta. Yo puedo contarlas y si saben cómo son. Ramá Rabi Yohanan dijo Rabi Yohanan Shima San Kulam Be'ele Mejad Sayabal Kolajad Be'ehad Rabi Yohanan nos dice ¿por qué no las enumera? Para enseñarnos que si las hace todas en un mismo olvido entonces tiene que traer una ofrenda de jatat por cada una y una. Y a Marta Mishlema He'ele Mejad Be'yadó Sayabal Kolajad Be'ehad Shapir. Entonces, ¿cómo dice? Yo entiendo bien lo que tú estás diciendo. Si vienes a decir que el 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 es decir, el olvido de uno y de lo otro es decir, que se olvidó que el Shabbat y que se olvidó que la Melaja está prohibida entonces tiene que traer una ofrenda por cada una de ellas está bien. El Ayamarta pero si vienes a decir Mishlelem Shabbat Be'yadó Aquel que se olvidó que el Shabbat Enojaya Belajad Ahi Meshkajatle ¿Dónde vas a encontrar esto? ¿Dónde vas a encontrar esta posibilidad? De que una persona se olvide que el Shabbat ¿Sí? Mishlelem Shabbat Be'yadó Enojaya Belajad ¿Dónde vas a encontrar? Es decir, Una posibilidad una situación en la que la persona se olvide de que todas las Melajot están prohibidas Es decir, no lo dije bien que la persona se olvidó de todas las Melajot pero sabe que el Shabbat y se olvidó de que todo está prohibido ¿Bien? Entonces ahí sería Zadon Shabbat es decir, sabría a propósito o sea, sabría que el Shabbat pero en cuanto a los Melajot él no lo sabe y entonces ¿Es posible encontrar una situación así? Aniha y sabarle que Rabi Yohanan dice, sí es posible si opinas como Rabi Yohanan Si se encuentra un caso así ¿Un caso cuál es? La persona que se olvidó o no sabe, desconoce que la transgresión de Shabbat conlleva al Karet a pesar de que es Mesid es transgredió de manera voluntaria un Lab es decir, de todas formas es Shabbat ¿Por qué? Porque no sabe que es Karet y entonces encontramos este caso cuando es la persona que sabe que es Shabbat únicamente en cuanto a la prohibición de hacer de Lot a hacer es decir, de no hacer las labores y entonces en todas las Mela ¿Por qué? Porque él no sabe que además del Lot a hacer tiene un castigo de Karet y puesto que no sabe que es Karet entonces él se le llama según Rabi Yohanan Shabbat dice él ahí sabarle que Rabi Shimon Ben Lakish pero si vienes a opinar como Rabi Shimon Ben Lakish se llama Shogeg a pesar de que él sabe que es Shabbat pero para Rabi Shimon Ben Lakish es necesario que sepa las dos cosas tanto que está prohibido hacerlo por el lado como que tiene castigo de Karet entonces el hecho de que sepa que es Shabbat que es lo que me cambia es decir que si se olvidó de todas las 39 en Melahot es decir que es lo que me viene a ayudar si se olvidó ya de todas las Melahot es que me cambia que sepa que es Shabbat o no de todas formas puesto que no sabe las dos cosas una de las dos cosas entonces no se le llama Shogeg y entonces respondemos dice de todas formas es posible es decir es decir como vimos ayer que resolvimos es decir que es lo que sabe sabe todo lo que es la prohibición de los Tehumim es decir salir fuera del Tehum de Shabbat según la opinión de Rabi Akiva que dice que el Tehum Shabbat es una prohibición de la Torah pero no está contada dentro de las 39 Melahot por eso la persona sabe que Shabbat sabe que está prohibido hacer salir del Tehum pero no se acuerda o no sabe que las 39 labores están prohibidas ese es el caso en el cual él sabe que es Shabbat pero no sabe que está prohibido hacer las Melahot y ese sería el caso que estamos viendo aquí con esto llegamos al final de nuestro estudio de hoy bien mañana en Mote Shabbat seguiremos con nuestro estudio muchas gracias por conectaros y que tengamos Shabbat Shalom y Beserot gracias gracias Gracias.